chicas bienvenidas hablemos de moda ya llegó oficialmente la temporada de vestidos por este lado del mundo y la verdad que estoy feliz porque es uno de los momentos más esperados para mi armario poder disfrutar de colores de moldes de tendencias y bueno casi siempre que dedico un vídeo o un post al año para hablar de este tema así que en esta ocasión lo que voy a hacer es compartirte algunos consejos para que puedas elegir vestidos porque sí que es cierto que hay muchas mujeres que por ahí se coinciden de usar vestidos porque piensan de que no hay un molde o un color o un estilo que les pueda venir bien para sus necesidades de armario de agenda o de estilo pero antes las invito a suscribirse al canal activar las notificaciones y por supuesto ponerse al día con todos los vídeos recuerdan que si les gusta alguno pueden dejar sus comentarios ya que de ahí siempre estoy sacando ideas para nuevos vídeos partamos por el principio nos gustan o no nos gustan los vestidos tenemos ocasiones para llevarlos o no estas dos preguntas son claves antes de que te lances a una tienda a decir quiero comprarme un vestido o antes de que eches un vistazo a cuáles son las tendencias a la temporada que puedes incorporar la verdad que uno de los casos que más escucho en consulta es el hecho de haberse comprado un vestido porque se veía muy bonito en la tienda pero que cuando lo llevan a casa se dan cuenta que no tienen una ocasión para utilizarlo o que puede ser que no se sienten muy cómodas dentro del formato vestido porque son mujeres que están acostumbradas a utilizar muchísimos pantalones sobre todo jean es normal que el vestido para muchas mujeres no sea una primera opción de prenda porque tiene mucho que ver con un hábito de este uso de esta prenda en particular así como también con información de tu estilo personal que no tiene que ver con que solamente a las románticas les pueden ir bien un formato vestido la verdad que hay vestidos absolutamente para todos los estilos lo que pasa es que casi siempre lo identificamos como qué vestido es una cosa súper naif súper femenina o muy aniñado o muy como que para parecer un pastelito y no tiene que verse de esa manera de hecho tampoco es la idea de que pensemos de que tenemos que encajar en un vestido sino que más bien encontrar el vestido que se pueda adaptar a nosotras así que por ello lo he dividido en tres partes sí como tres puntos claves que tienes que analizar antes de lanzarte a comprar un vestido lo primero y lo más importante para mí tiene que ver con la silueta si fuera que hayas respondido las preguntas de si te gustaría o no te gustaría un vestido si tienes ocasiones o no que sólo tienes que resolver la silueta es muy importante y acá no voy a profundizar en una cátedra de tipos de silueta moldes que tienen que ir para tal cuerpo porque no es la idea de hecho personas que han trabajado conmigo saben que no me manejo con ese estándar como muy rígido sino que tomo mucho en cuenta lo que la persona quiere destacar o quiere ocultar disimular difuminar a reducir el volumen si eso es muy importante por ejemplo tengo varias personas que cuando se hacen un test conmigo me dicen no me gustan mis piernas automáticamente para mí eso significa de que no se va a poner un vestido corto por ende las opciones de vestido que le puedo buscar a ella son vestidos midi vestidos largos o vestidos asimétricos que no dejen al descubierto sus piernas por otro lado tengo personas que por ahí me dicen no me gustan mis brazos o mis brazos son muy anchos o trata de ocultar melos entonces tengo que buscar vestidos no tengo una manga no sé sisa o que tengo una manga campanada una manga tres cuartos una manga larga y así me voy orientando en función de lo que yo sé que esa persona quiere ocultar o destacar obviamente que se tiene que tener en cuenta primero lo que estoy segura que no quiero mostrar para luego enfocarme en lo que sí quiero destacar ustedes van a decir debiera ser al revés pero no porque por ahí tú quieres destacar tu cintura pero todos los vestidos que estás encontrando son vestidos mini falda y no te gustan tus piernas o no quieres mostrar las piernas entonces sí que hay que ir primero descartando lo que estoy segura que no quiero mostrar para luego enfocarme en opciones que destacan aquellos puntos que sí quiero enfatizar de ahí también tener en cuenta de que no a todas las mujeres les tiene por qué gustar un vestido ajustado o no a todas les tiene por qué gustar un vestido holgado un vestido que marque la cintura o que sea oversize tiene que haber flexibilidad cuando pensamos en materia de molde de vestido porque de verdad que hay mucha variedad solamente que a veces tenemos en la cabeza sólo el estilo princesa o sólo el estilo de corte recto que no es que es aburrido a mí me encanta pero son las más simples son los más básicos cuando hay muchas variedades que también se pueden ir ajustando a distintos tipos de estilos vamos al segundo punto que para mí también es clave y es la ocasión una vez que yo ya tengo claro cómo tiene que ser un poco el molde de ese vestido tengo que elegir el textil de ese vestido no un vestido que se vea barato un vestido que se vea promedio un vestido que se vea caro y esto va a estar fuertemente influido por la ocasión por ejemplo si yo sé que solamente estoy dispuesta a ponerme vestidos para la playa lo más probable es que quiera gastar en vestidos de algodón de lino o alguna cosa así más modal algo que sea muy sencillo que no necesito una gran inversión por ende puedo elegir tiendas de bajo coste al mismo tiempo saber en qué ocasiones puntuales voy a utilizar los vestidos me va a permitir clasificarlos en el armario algo que yo de verdad que no comprendo cómo sucede y esto me ha pasado con muchas clientas en argentina es que a veces confundimos que el vestido de verano el que me puedo poner por una playa lo quieren llevar a un vestido de casamiento sea un vestido como invitada de una boda y no lo comprendo sigo sin comprenderlo porque existen vestidos con una onda de verano pero que no son los que necesariamente nos ponemos en la playa para estar en la arena para caminar en un malecón y mucho menos son vestidos de materiales distintos de un molde también que se nota cuando es más prolijo para fiesta y un molde que es mucho más informal para poder estar en la playa para que sea una ocasión súper informal de acá que yo pueda aprender a distinguir también que según la ocasión tengo que tener en cuenta por ejemplo el clima que hay materiales que son mucho más ideales para época de calor que para época de frío y acá también menciono porque sé que al otro lado del mundo para muchas es época de otoño y de invierno tener en cuenta que los vestidos también se pueden llevar en otoño-invierno entonces que puedo fijarme en lo que le llaman el vestido de tejido de punto o un vestido de cordero hoy un vestido de cuero que son alternativas para el frío también tenemos los vestidos tejidos de lana que los podemos utilizar como si fueran un súper abrigo versays que se combinan con medias oscuras o que se combinan con legging y que generalmente se pueden utilizar digamos o con un cinturón al medio para marcar la cintura o solos la intención es que si yo sé que voy a utilizar ese el que sea de los vestidos que acabo de mencionar para una ocasión en particular yo tengo que asignar un presupuesto acorde a la ocasión si es para situaciones muy informales muy deportivas estar en casa trabajar en casa de pronto salir al súper o tener simplemente un fin de semana en familia no puedo asignar el mismo presupuesto que cuando tengo que comprar un vestido por ejemplo laboral o un vestido para una fiesta o ocasión especial lo importante y esto lo conversaba esta semana con una clienta es empezar a diversificar las ocasiones porque si yo empiezo a mezclar que el mismo vestido que llevo a la playa es el que me voy a poner para ser invitada de una boda estamos confundiendo al armario y también nos estamos confundiendo nosotras en cuestión de armario de estilo de uso de agenda y eso es lo que luego hace que nos sintamos como perdidas o aburridas de que siempre tenemos la misma ropa el tercer punto por supuesto que tienen que ser los colores y acá podemos guiarnos por dos parámetros o bien tu paleta de colorimetría donde tienes una amplia gama de colores por ejemplo esta es mi paleta de colorimetría con lo cual yo sé cuáles son los tonos que a mí me convienen y luego una vez que yo ya sé los tonos que a mí me convienen si fijarme en el tipo de ocasión por ejemplo si yo tengo un evento laboral lo más probable es que no voy a elegir uno rojo o que no voy a elegir un rosado pastel o que no voy a elegir un amarillo pastel por ahí puedo irme por tonos un poquito más oscuros o más neutros porque yo ya sé que tras que me quedan bien esos colores también que tengo que tener en cuenta lo que significa llevar ese color en determinada ocasión para la que se quiera poner un poco al día con estos conceptos hay vídeos sobre colorimetría y hay también un vídeo sobre el significado de los colores pero fuera de que sepamos de esto también la pregunta es si conviene invertir en vestidos que son de un solo color o si conviene invertir en vestidos que son estampados con muchos tonos va a depender de qué tanto quieres usar ese vestido si eres una persona que recién está empezando a probar los vestidos yo te recomendaría que vayas con un color liso porque así no te aburres tan rápidamente y a ese vestido como que le puedes dar una vuelta de rosca todo el tiempo o sea a veces ponértelo con cinturón a veces con chaqueta a veces con collares a veces con aretes con zapatos distintos colores mientras que cuando eliges un vestido estampado por primera vez ya te abruma toda esa cantidad de colores y es como que te reduce mucho las combinaciones en el sentido de que sientes de que no todo puede ser intercambiable con esa prenda si ya eres una mega experta en el uso de vestidos y te encantan y por lo menos te compras 5 o 6 por temporada entonces que puedes hacer un balance entre los tonos de moda y los otros tonos que tú sabes que sí o sí le quedan bien a tu tipo de piel y bueno espero que estos tres parámetros les hayan aclarado un poco más en qué se tienen que fijar cuando se trata de elegir vestidos como ven no era un vídeo de tendencias en donde ellos les digan vaya por este modelo vayan por este modelo sino que la intención es que todo lo que ustedes encuentran en la tienda o que les llama la atención de su armario en materia de vestidos lo analicen porque si me lo quiero poner o porque no me lo estoy poniendo para que de esa forma en una futura compra estén mucho más conscientes de a lo que sí le van a sacar provecho espero que les haya gustado les haya servido y bueno me dejan saber sus comentarios acá abajo las espero en un próximo vídeo por acá pero hablemos de moda chao